...y gente, que se ponga más caliente, que viva a ti con fuente, everybody, ¡Bando! 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 ¡Vamos a subir para el ritmo! ¡Ahí! ¡Vamos a subir para el ritmo! ¡Vamos a subir para el ritmo! y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!